Las altas temperaturas traen también un deterioro rápido en los alimentos, por lo que es necesario saber cómo podemos conservarlos y además preservar su sabor y frescura. Basta congelar la comida para mantenerla en buen estado, dice Roberto Becerra, encargó de control de calidad de alimentos en una pescadería de la colonia obrera. Pero hay que saber las temperaturas adecuadas. Checar esas características y si no lo van a cocinar, si lo van a llevar y no lo van a cocinar en el momento, pues meterlo en el congelador o mantenerlo con hielo, ¿verdad? Porque como todos sabemos, el pescado y el marisco son muy delicados, entonces hay que tener cuidado con eso. En general, pescados, mariscos y aves son más delicados que la carne roja y tienden a descomponerse más pronto con el calor. Lo recomendable, dice Roberto Becerra, es adquirir estos productos en negocios de confianza y asegurarse que estén frescos. Luego basta meterlos a congelador. Si no lo van a consumir, como te digo, por si lo van a servir ahorita y no lo van a consumir, no sé, en dos, tres días, pues meterlo al congelador. Y si lo van a sacar para descongelarlo, ya no volverlo a congelar, ¿verdad? Hay que congelarlo de una vez. En la antigüedad se inventaron muchas maneras para conservar la comida. Salar los alimentos, secar la carne, deshidratar la comida, enlatarla y hervirla para matar microorganismos. Pero la invención del refrigerador vino a facilitar todo. Una temperatura de 5 grados es adecuada para alimentos que se van a consumir en corto plazo, es decir, un día o dos. Si durará más tiempo guardado, entonces hay que congelarlo. Congelado puede ser, no sé, alrededor de unos 15 días, ¿verdad? Porque igual la carne se empieza por el frío, se empieza a quemar la carne, a ser un poquito oscura, se seca y pierde el sabor y la consistencia. Las mermeladas, la carne seca, las puertas de conserva, hoy son golosinas, pero en realidad son las maneras en que los alimentos se conservaban antes de que se inventara el refrigerador. Con imágenes de Jesús Bocanegra, Telediario, Francisco Zúñiga Esquivel.